y en el capítulo de hoy y por eso el problema contigo porque tú eres falso no me hable de eso tú no estás mejor que yo pero yo no hablo de eso porque yo no trabajo para esa vaina yo todo nada explota y en poca palabra dice luís mico operan que quiere ser y que siempre quiso ser a los focos pero fracasó en el intento se crea vamos a ver el vídeo da pena y vergüenza que un tipo que se ha bajado estudiando y se ha bajado para mejorar y tiene una adicción que yo quisiera tenerla y tiene un conocimiento de la palabra que yo quisiera tenerlo y tiene un control y un dominio de la palabra que yo quisiera tener tenga que rebajarse y ponerse de que el pecho abierto de que opa opa de que de que para poder para creer que que de esa forma de que la gente te va a creer cuando tú hablas duro brother nosotros no fingimos cuando hablamos así nosotros hablamos así yo hablo así yo yo como tú me está viendo así habla yo hablo así a ti no te queda bien eso porque tú nunca ha sido de ahí y por eso el problema contigo porque tú eres falso deja de fingir de ser lo que tú no eres de que aquí todos tenemos cuartos quien está hablando de cuartos hermano si uno a veces lo hace concha y hasta mal me siento yo que hay gente que está viendo este contenido sentado en su casa con un abanico brother sin ni siquiera tener un aire acondicionado y tú y que queriendo no brother no a la gente no se le echa vaina con dinero brother porque son esa misma gente la que te han hecho buscar tengo cuartos no me hable de eso a mí que 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 vaina que que si contrato que si marca que si dinero no me hable de eso tú no está mejor que yo pero yo no hablo de eso porque yo no trabajo para esa vaina yo no quiero que mi familia esté mejor no sé que yo está mejor que tú no sé si tú me entiendes entonces no me hable de eso que yo estoy inflando inflando que yo estoy haciendo mis números porque yo quiero hacer esos buenos números para que me entre unos buenos chelitos para seguir lo mío en que en mi familia en mi tranquilidad eso es lo único estoy de acuerdo con doctor natra cuando dijo que el único problema de louis mi corporán es no ser original louis mi corporán quiere ser alofocal el programa de louis mi corporán es tan malo que la por tortura que usan los rusos para someter a su prisionero es obligarlo a ver varios vídeos de louis mi corporán el programa de louis mi corporán es tan malo que ni él mismo que ni que le paguen puede ver su propio vídeo luini te voy a decir algo que tú no sabes el problema no es tu cámara el problema no es tu cabina el problema nuestro equipo el problema no es tu nariz el problema es el contenido puedes tener la mejor cámara puedes tener la mejor cabina puedes tener el mejor equipo la nariz de honey estrella puedes tener y aún así tu contenido seguirá siendo basura porque porque no eres original porque la persona sienten que eres de plástico la persona sienten que eres una persona fake si cualquier persona entre una tienda y le dan a elegir entre uno jordan falsificado y uno jordan originales sabes que siempre van a elegir los originales no importa donde vayas no importa donde estés donde sea que te encuentres lo original siempre valdrá mil veces que lo falsificado luini tú intentaste todo para hacer al enfoque compraste una cabina igual a la de él cámaras iguales micrófonos iguales incluso empezaste a hablar como él y pusiste a tu equipo a pelearse para crear controversia y aún así fracasaste lo único el plan saca tu verdadero ser deja que tu luz brille deja que tu verdadera personalidad florezca deja que foque sea foque y encuéntrate a ti mismo toma vacaciones loco sube la montaña más alta de rd para encontrarte contigo mismo y quién sabe quién sabe lo que puede pasar tal vez bajes con los 10 mandamientos pero sé tú mismo encuéntrate a ti mismo deja que doctor natra sea doctor natra deja que el foque sea foque deja que nabil sea nabil y tú sé tú mismo la gente me llama fe me llama hate de luís mi corporán no es hey señores es que luís mi corporán si sigue en ese camino se va a joder si sigue en el camino que quiere ser al foque se va a joder porque nadie le da gusto no tiene sazón nadie ve su vídeo nadie en sus sanos juicios ve un vídeo de luís mi corporán entero es súper aburrido no pasa nada grande lo único grande que pasa en el programa de luís mi corporán es la nariz de él más nada y fogón y fogón que está buenísima fogón está buenísima fogón te amo está buenísima pero después de ahí no pasa nada señores y la cabina de él no me gusta su cabina perece es verdad lo que dice fogón la cabina de él parece un centro de intentos tiene muchos colores un azul muy opaco un azul muy brillante y la silla del presente intento no me gusta para nada luís mi corporán cambia tú cambia y tu contenido va a mejorar chequeado nos vemos en el siguiente vídeo dale like y suscríbete canal porque vamos a seguir subiendo más vídeos como estos un saludo